Gracias por tu agradecimiento. Este servidor se ha portado bien con nosotros. Y Beto, para mí es un placer y un orgullo estar aquí en este proyecto. Y gracias por contar conmigo. Lo hacemos siempre de corazón y más para ti. Te quiero mucho, Beto. Es un... Por fin. Nos conocemos hace muchos años, desde que empezábamos todos y hay mucho cariño. Nosotros no nos vemos todos los días. Nosotros no nos vemos mucho, pero nos queremos mucho. Nos vemos poco, pero no nos queremos mucho. Eso es así. Y de verdad que estoy pasando un rato bien agradable que estive aquí. Bueno, Maelo. Te invito a almorzar. Seguro que sí. Vamos para allá, Beto. Vamos, vamos. 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 Aprovecho. Qué rico estaba eso.